Luego de sufrir un atentado criminal en su residencia en el municipio de Uribia, falleció en un centro hospitalario de Maicao el arquitecto Luigi Mejía Ducant de 48 años de edad, oriundo de esta población peninsular. Según el relato de testigos, el hecho sicarial ocurrió aproximadamente a las 8.30 de la noche del martes, cuando Mejía Ducant se encontraba en su vivienda en compañía de su esposa, y unos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y le dispararon con arma de fuego en repetidas ocasiones. Luego los criminales huyeron con rumbo desconocido. Vecinos del sector dieron aviso a sus familiares, quienes lo trasladaron al hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribia, y debido a la gravedad de los impactos recibidos, fue remitido a un centro de mayor complejidad en el municipio fronterizo de Maicao, donde falleció en la madrugada del miércoles. Por su parte, las fuerzas de seguridad del Estado iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este nuevo hecho sicarial que enluta a la familia Mejía Ducant en la capital indígena de Colombia.